En este vídeo revelaremos los vicios ocultos de las fiestas de multimillonarios ultra ricos que traspasan los límites del exceso y la moralidad, desde drogas peligrosas hasta bebidas adulteradas. He aquí cinco secretos que te llevaran a las profundidades de estos eventos exclusivos. Número 5. Drogas. El mundo oculto de las fiestas de multimillonarios suele asociarse con el exceso, el lujo y el secretismo. Pero debajo de la superficie se esconde un elemento más siniestro que rara vez sale a la luz. El consumo desenfrenado de drogas ilegales. La historia de Henry T. Nicolás, cofundador de Broadcom, ofrece una visión poco común y sorprendente de este aspecto clandestino de la vida social de los ultra ricos. Las fiestas de San Nicolás no eran simples reuniones. Eran eventos extravagantes y hedonistas donde las drogas fluían tan libremente como el champán más fino. Henry T. Nicolás no era un multimillonario cualquiera. Era conocido por su estilo de vida desenfrenado, que a menudo traspasaba los límites de la legalidad y la moralidad. Su consumo de drogas ilegales no era algo casual, sino que formaba parte de la trama misma de su vida social. Imagínate estar en una fiesta en la que el anfitrión tiene como idea de obsequios una factura por valor de 15. Dólares en éxtasis. Sí, has leído bien. 300 dosis de éxtasis, para ser precisos. No fue un derroche aislado. Fue un día más en la vida de Nicolás, que parecía tomar el consumo de drogas con la misma naturalidad con la que la mayoría de la gente toma su café de la mañana. Retrocedamos a 1999, al concierto de Woodstock en Roma, Nueva York. Si bien el evento fue una celebración de la música y la libertad, para Nicolás también fue una oportunidad para disfrutar de sus hábitos más nefastos. En un incidente impactante, supuestamente drogó con éxtasis a un ejecutivo tecnológico desprevenido, sin que la persona lo supiera. ¿Puedes imaginar la audacia de esto? No se trataba de una broma de una fraternidad universitaria, sino de un juego de alto riesgo jugado por uno de los hombres más poderosos de la industria tecnológica. Esto plantea la pregunta, ¿qué tipo de cultura permite que semejante comportamiento pase desapercibido? Pero Nicolás no se detuvo solo en las fiestas. En 2000, llevó las cosas a un nivel completamente nuevo al convertir un almacén comercial y un espacio de oficinas en Laguna Niguel, California, en su patio de recreo personal. No era un almacén cualquiera. Era una fortaleza de libertinaje. Las habitaciones privadas estaban diseñadas específicamente para el consumo de drogas, con cocaína, éxtasis y metanfetaminas disponibles en todo momento. Es casi como si Nicolás quisiera asegurarse de que sus escapadas impulsadas por las drogas pudieran continuar sin interrupciones, sin importar la hora del día. ¿Y qué dice esto sobre las personas que lo rodeaban y que participaban en tal locura? El domingo del Super Bowl es un día de celebración para muchos, pero para Nicolás fue una excusa para aumentar su consumo de drogas a niveles sin precedentes. En enero de 2001 decidió que su fiesta del Super Bowl no estaría completa sin algo extra. O mejor dicho, 225 pastillas de éxtasis. Así es, 225 para la mayoría. Sería una cantidad inimaginable, pero en el mundo de Nicolás era simplemente un regalo de fiesta. Resulta difícil aceptar la idea de que un consumo tan extremo de drogas fuera algo normal en este círculo de élite. ¿Los ricos realmente viven según un conjunto de reglas diferentes o simplemente creen que son intocables? Tal vez uno de los incidentes más asombrosos ocurrió más tarde ese año, en un avión privado rumbo a Las Vegas. Nicolás y su séquito fumaron tanta marihuana que el piloto tuvo que usar una máscara de oxígeno para escapar de los gases asfixiantes. Imaginemos a un multimillonario rodeado de nubes de humo tan espesas que ni siquiera el piloto podía respirar. Lo absurdo de la situación es casi cómico. Sin embargo, también es un duro recordatorio de la imprudencia que suele acompañar a esa riqueza. Y no fue un incidente aislado. Adam Newman, el fundador destituido de WeWork, una vez organizó una fiesta en un avión privado en la que también la tripulación tuvo que usar máscaras de oxígeno debido al exceso de humo de marihuana. ¿Qué tienen los aviones privados que parecen sacar lo peor de estos multimillonarios? Pero el consumo de drogas en estas fiestas no se limitaba a sustancias recreativas. Entre 2003 y 2006, Nicolás y sus colaboradores más cercanos conspiraron para obtener medicamentos con receta, bicoprofeno y valium, de forma ilícita. Se trata de drogas que, cuando se utilizan de forma responsable, pueden tener fines médicos legítimos. Sin embargo, en manos de Nicolás y su equipo, se convirtieron en una herramienta más de su arsenal de excesos. Cabe preguntarse cuándo la búsqueda del placer cruza la línea de la autodestrucción. Los esfuerzos que hizo Nicolás para alimentar su adicción a las drogas fueron nada menos que extraordinarios. Tomemos, por ejemplo, sus acciones a principios de 2000, cuando estaba en Nueva Orleans. Allí, le echó éxtasis a la bebida de otro ejecutivo tecnológico, una acción tan peligrosa como temeraria. Y, por si eso no fuera suficiente, Nicolás incluso organizó una transacción de drogas en el vestíbulo de las oficinas de Broadcom, en Irvine, California. Le ordenó a un empleado que entregara entre 5.000 y 10.000 dólares en efectivo a un mensajero de drogas a cambio de un sobre con drogas. El descaro de realizar semejante transacción en un entorno corporativo es casi demasiado surrealista para creerlo. Y justo cuando piensas que son sólo las cargas de drogas las que estos multimillonarios suelen tener en la fiesta, entonces, es posible que te lo estés perdiendo. Cuando asistes a estas fiestas y te mantienes firme en tu postura de no participar en sus actividades hedonistas, es posible que te obliguen a hacer precisamente las cosas a las que te opones. Pero, ¿cómo? Te sorprenderá saberlo. Número 4. Bebidas adulteradas. Las fiestas de multimillonarios siempre han estado envueltas en un aire de misterio y excesos. Pero debajo de la ostentación se esconde una realidad mucho más oscura. Uno de los aspectos más preocupantes de estas reuniones de la alta sociedad es el problema generalizado de las bebidas adulteradas con drogas o alcohol en exceso, a menudo con intenciones siniestras. No es algo que ocurra raramente, sino un secreto bien conocido en los círculos de élite. ¿Pero por qué? ¿Qué lleva a alguien a echar algo a una bebida? La respuesta es escalofriante. La intención suele ser incapacitar a las víctimas, dejándolas vulnerables a agresiones sexuales o robos. No se trata de incidentes aislados, sino de una tendencia más amplia y preocupante. Tomemos como ejemplo el caso de Henry T. Nicolás III, cofundador de Broadcom y conocido por sus fiestas desenfrenadas. En 2019, Nicolás fue acusado de tráfico de estupefacientes después de que la policía encontrara heroína y metanfetamina en su suite de un hotel de Las Vegas. Las cantidades eran alarmantes, pero aún más lo eran las historias que empezaron a surgir sobre lo que sucedía en sus fiestas. Para protegerse del escrutinio, Nicolás exigía a los asistentes que firmaran acuerdos de confidencialidad, NDA, lo que garantizaba de manera efectiva que lo que sucedía en sus fiestas permaneciera en secreto. Pero, ¿acaso la firma de un acuerdo de confidencialidad justifica realmente lo que ocurre a puerta cerrada? Las cuestiones éticas son profundas. Imaginemos que estamos en una de esas fiestas, mezclándonos con la élite, cuando un extraño bien vestido nos ofrece una bebida. Lo siguiente que sabemos es que horas después nos despertamos en una habitación de hotel sin recordar cómo llegamos allí. Tus pertenencias han desaparecido y poco a poco te das cuenta de que has sido víctima de una agresión sexual. No se trata de una historia de terror. Es la realidad a la que se enfrentan muchas víctimas después de que les han añadido algo a sus bebidas. El costo psicológico y físico es inmenso, pero muy pocos denuncian. ¿Por qué temer represalias? La dinámica de poder está tan sesgada a favor de los ricos que las víctimas a menudo sienten que no tiene sentido buscar justicia. Las drogas que se usan para adulterar las bebidas en estas fiestas se eligen específicamente por su potencia y su capacidad para incapacitar rápidamente. El rohipnol, conocido comúnmente como la droga de la violación, puede causar somnolencia intensa, confusión y pérdida de memoria. El GHB, otro de los favoritos, induce euforia, seguida de inconsciencia, lo que hace que las víctimas sean incapaces de recordar los hechos. Y luego está la ketamina, un potente anestésico que puede causar alucinaciones y una sensación de desapego de la realidad. Estas sustancias pueden dejar a una persona desorientada durante horas, incapaz de defenderse de lo que pueda suceder a continuación. Uno podría preguntarse ¿por qué nadie pone fin a esto? ¿Por qué estos depredadores no rinden cuentas? La respuesta está en la cultura del silencio que rodea a estas reuniones de élite. Los acuerdos de confidencialidad se manejan como armas. Las armas silencian no solo a las víctimas, sino también a los testigos que de otro modo podrían presentarse. En Boston, Robert McClanahan fue acusado de adulterar bebidas para explotar a mujeres jóvenes en sus fiestas. Y esto ocurrió después de que se hubieran denunciado a la policía más de 100 incidentes similares. A pesar de la gran atención de los medios, el empresario utilizó su influencia y sus recursos para evitar consecuencias graves. Este caso es solo uno de los muchos que ilustran el inmenso poder que estos individuos tienen sobre el sistema judicial. Como es de esperar con las drogas y las bebidas adulteradas, tiene que haber algo más para completar la fiesta. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Y las acompañantes? Estas reuniones de los ultraricos no se limitan a la opulencia y la indulgencia. Con frecuencia implican la explotación y cosificación de mujeres jóvenes, incluidas supermodelos, estrellas del porno y prostitutas. El ejemplo perfecto de tales excesos y decadencia moral son las infames fiestas Bunga Bunga, organizadas por el difunto primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, magnate de los medios de comunicación y cuatro veces primer ministro de Italia, era famoso por su extravagante estilo de vida y su controvertida carrera política. Sin embargo, su vida personal a menudo eclipsaba sus logros políticos, especialmente cuando las fiestas Bunga Bunga salían a la luz. Estos eventos que se celebraban en su villa Arcor, cerca de Milán, no eran simplemente reuniones sociales, sino espectáculos eróticos en los que participaban numerosas mujeres jóvenes. El escándalo estalló en 2010, cuando Berlusconi llamó personalmente a una comisaría de policía para conseguir la liberación de una joven marroquí de 17 años, Karima el Marug, también conocida como Rubi, la ladrona de corazones. Había sido detenida bajo sospecha de robo de joyas. Berlusconi afirmó falsamente que era pariente del entonces presidente egipcio, Hosni Mubarak, sugiriendo que su detención podría causar un incidente diplomático. Esta intervención la liberó con éxito, pero también abrió una caja de Pandora de acusaciones e investigaciones. Rubi, la ladrona de corazones, no era una adolescente cualquiera. Era bailarina del vientre y presunta prostituta. Más tarde reveló a los fiscales que había recibido 10 dólares de Berlusconi por asistir a sus fiestas. En estos eventos que parecían orgías, Berlusconi y numerosas mujeres jóvenes se desnudaban y realizaban un ritual conocido como Unga Bunga. Según se informa, muchas de estas mujeres aspiraban a entrar en el mundo del espectáculo apareciendo en uno de los canales de televisión de Berlusconi. El escándalo Ruby Gate, como se lo conoció, hizo que Berlusconi fuera declarado culpable inicialmente de pagar a Ruby por servicios sexuales cuando era menor de edad. Sin embargo, el veredicto fue revocado en apelación. Ruby negó haber trabajado como prostituta y afirmó que no había tenido relaciones sexuales con Berlusconi, a quien describió como un hombre solitario que pagaba para estar en compañía de mujeres jóvenes. Las fiestas Bunga Bunga de Berlusconi no eran un caso aislado, sino que ponían de relieve una tendencia más amplia entre los multimillonarios que utilizaban su riqueza e influencia para organizar fiestas extravagantes. Número 3. Chicas y acompañantes. En estas fiestas exclusivas suelen participar supermodelos, estrellas del porno y prostitutas que se someten a diversas formas de entretenimiento que van desde bailes eróticos hasta actividades más explícitas y provocativas. Este ambiente, cargado de lujo y excesos, se convierte en un escenario donde la opulencia se encuentra con la degradación, mostrando un lado oscuro de lo que se presenta como una celebración de la vida y la libertad. Las mujeres, a menudo despojadas de su dignidad, se ven empujadas a desempeñar roles que muchas veces no eligieron, convirtiendo lo que podría ser una expresión de sensualidad en una representación de explotación. El término Bunga Bunga en sí tiene un origen interesante y revelador. Según una biografía de Silvio Berlusconi publicada en 2015, la frase surgió de un chiste que le contó el líder libio Muammar Gaddafi. Este detalle arroja luz sobre la relación entre estos dos hombres poderosos que compartían una amistad que fue tan fuerte como controvertida. Antes de que Gaddafi fuera depuesto y asesinado en 2011, ambos disfrutaban de un estilo de vida que combinaba política, riqueza y la búsqueda del placer a cualquier costo. Este contexto sugiere que el uso del término Bunga Bunga no es sólo un simple apodo para estas fiestas, sino que también encierra una serie de connotaciones que reflejan la cultura del poder y la misoginia en la que se mueven. La amistad entre Berlusconi y Gaddafi puede haber influido en la creación de un ambiente en el que el abuso de poder se normaliza y donde las mujeres son vistas como objetos en un juego de dominación y entretenimiento. La conexión entre estos líderes políticos y la cultura del hedonismo revela una problemática más profunda que no sólo afecta a las mujeres involucradas, sino que también plantea preguntas sobre el sistema que permite que tales dinámicas se desarrollen. En última instancia, esta narrativa invita a reflexionar sobre la manera en que el poder, el dinero y la explotación sexual se entrelazan, creando un ciclo dañino que perpetúa la desigualdad y la deshumanización. Independientemente de su origen, el término se convirtió en sinónimo de las escandalosas fiestas de Berlusconi y dejó una mancha duradera en su reputación. Las fiestas Bunga Bunga no sólo tenían como objetivo la satisfacción sexual, también eran una muestra de poder y control. Las jóvenes que asistían a estas fiestas solían ser atraídas con promesas de fama y fortuna. Muchas esperaban conseguir papeles en los canales de televisión de Berlusconi o conseguir otras oportunidades en la industria del entretenimiento. Sin embargo, la realidad distaba mucho de ser glamurosa. Estas mujeres eran a menudo explotadas y cosificadas, reducidas a meras mercancías para el placer de los ricos y poderosos. El caso de Berlusconi es sólo un ejemplo del lado oscuro de las fiestas de los multimillonarios. Han surgido historias similares en otras partes del mundo en las que están implicados otros individuos ricos e influyentes. Estas fiestas suelen celebrarse en entornos lujosos, desde yates privados hasta mansiones exclusivas escondidas de la mirada pública. Los invitados suelen ser una mezcla de ricos y famosos junto con una selección de mujeres jóvenes que acuden para entretener. Un ejemplo de ellos son las famosas fiestas organizadas por Jeffrey Epstein, el financiero caído en desgracia que fue condenado por tráfico sexual de menores. A las fiestas de Epstein asistieron algunos de los hombres más poderosos del mundo, incluidos políticos, empresarios y miembros de la realeza. Las jóvenes que asistían a estas fiestas eran a menudo menores de edad y se las obligaba a realizar actos sexuales. El caso de Epstein expuso una red de explotación y abuso, poniendo de relieve el lado oscuro de la escena social de élite. Otro ejemplo son las fiestas organizadas por Dan Bilzerian, una personalidad de las redes sociales conocida por su estilo de vida extravagante. Las fiestas de Bilzerian son famosas por sus excesos y libertinaje, en las que hay mujeres con poca ropa, drogas y alcohol. Si bien Bilzerian presenta estos eventos como una diversión inofensiva, a menudo implican la cosificación y explotación de las mujeres, a quienes trata como accesorios para su contenido en las redes sociales. Estas fiestas no se tratan solo de indulgencia y excesos. Reflejan un problema más profundo de dinámica de poder y explotación. Los multimillonarios que organizan estos eventos utilizan su riqueza e influencia para manipular y controlar a las mujeres jóvenes, a menudo aprovechándose de sus vulnerabilidades y aspiraciones. Las mujeres, a su vez, quedan atrapadas en una red de promesas y engaños, atraídas por el atractivo de la fama y la fortuna, pero a menudo terminan explotadas y descartadas. Y ahora viene la parte más chocante o a menudo repugnante de estas fiestas. Estos multimillonarios conocen los límites o incluso tienen un rastro de dignidad. Las mismas damas, algunas menores de edad, a menudo son sometidas a la explotación más escandalosa. Sí, has oído bien, a estas chicas se las suele obligar a participar en orgías. ¿Te lo puedes imaginar? La verdad es que es difícil soportar cualquiera de estos comportamientos y mucho menos comprenderlos. Número 2 Sexo y las orgías Imagínese una mansión opulenta con sus grandes salones llenos de risas de jóvenes modelos y actrices, cada una vestida con un traje más revelador que la anterior. La noche comienza con una serie de provocativos bailes eróticos, un preludio del evento principal, orgías salvajes, donde el sexo no es solo una posibilidad, sino una expectativa. En las fiestas Bunga Bunga eran el epítome del exceso, en las que el propio Berlusconi participaba a menudo desafiando los límites de la legalidad y la moralidad. Cuando estalló el escándalo en 2010, al revelarse que había chicas menores de edad involucradas, el frenesí mediático fue instantáneo. Pero uno se pregunta, ¿Berlusconi creía que era intocable? ¿O estaba demasiado perdido en su propia red de poder y control? Cruzando el Atlántico, la historia no se pone más bonita. Aparece Henry T. Nicholas, cofundador de Broadcom y anfitrión de algunas de las fiestas más hedonistas que el mundo haya visto jamás. Según una acusación federal, Nicholas convirtió sus reuniones en extravagancias impulsadas por las drogas, repartiendo cocaína y éxtasis por valor de cientos de miles de dólares como si fueran regalos de fiesta. ¿Y por qué detenerse ahí? Nicholas proporcionaba prostitutas a empleados, clientes y cualquiera que quisiera sumarse a la juerga. Es difícil no preguntarse si se trató de un evento de networking o de una escena sacada de una novela de Hunter S. Thompson. Para no quedarse atrás, Sean Combs, más conocido como P. Diddy, se labró su propio nicho en el mundo del libertinaje multimillonario. Combs es conocido por organizar fiestas con temática sexual bajo el nombre en clave de Freak Off. No se trataba de reuniones de famosos habituales. Eran eventos exclusivos a los que solo se podía asistir con invitación en los que se alentaba a los invitados. No, se espera que se entreguen a sus fantasías más salvajes. ¿Bailes con poca ropa? Busque actuaciones explícitas, habitaciones absolutamente privadas para encuentros más íntimos. Por supuesto, las fiestas de peinetas se volvieron legendarias, atrayendo a celebridades e individuos de alto perfil que buscaban una noche de diversión desinhibida. Pero hay que preguntarse en qué momento una fiesta de locos deja de ser una diversión para convertirse en una exhibición de un peligroso sentimiento de superioridad. El lado oscuro de las fiestas de los multimillonarios va más allá de las drogas y el sexo. Estas reuniones suelen implicar un nivel de exceso y opulencia que es difícil de imaginar. Desde islas privadas hasta yates de lujo, los multimillonarios no escatiman en gastos para crear la mejor experiencia de fiesta. Sin embargo, esta extravagancia suele tener un coste, ya que de estos eventos surgen informes de explotación, abuso e incluso trata de personas. Tomemos como ejemplo a Jeffrey Epstein. Sus infames fiestas eran una auténtica pesadilla para las niñas menores de edad que supuestamente eran víctimas de trata y abusos. La isla privada de Epstein en el Caribe, a menudo llamada la Isla de los Pedófilos, fue el lugar de innumerables fiestas en las que la línea entre invitado y víctima se desdibujó de manera inquietante. La mera mención del nombre de Epstein ahora provoca escalofríos y plantea serias preguntas sobre cuántos de sus invitados de alto perfil fueron cómplices de sus crímenes. ¿Hizo la vista gorda? ¿O estaban demasiado inmersos en sus propios escándalos como para preocuparse? El lado oscuro de las fiestas de los multimillonarios es un recordatorio de que la riqueza y el poder a menudo pueden conducir a una sensación de derecho e impunidad. Estas fiestas, enterradas en un profundo secreto y protegidas por capas de seguridad, revelan un mundo donde las reglas no se aplican y donde todo vale. Las historias de Berlusconi, Nicolás Combs y Epstein son sólo la punta del hielo y hay innumerables otras historias de excesos y libertinaje que esperan ser descubiertas. Así que la próxima vez que oiga hablar de una lujosa fiesta de un multimillonario, recuerde que detrás de la ostentación y el glamour se esconde un mundo tan oscuro como deslumbrante. Sin embargo, hay una cosa que falta en todo esto. Pero, ¿qué podría ser? se preguntará. Bueno, ¿qué ocurre cuando se revelan estos secretos ocultos? ¿O cuando almas valientes y bocazas se atreven a ponerse de pie y pintar todos los detalles posibles sobre el velo que se esconde tras estos secretos de multimillonarios? La mayoría de las veces siempre hay indignación pública, lo que obliga a las fuerzas del orden a actuar con rapidez y tomar medidas contra estas personas? Sorprendentemente, estos casos nunca llegan a los tribunales. O, si lo hacen, los cargos nunca son tan punitivos como deberían. ¿Qué pasa entonces con los testigos? Sí, lo has adivinado. A menudo les dan limosnas y a cambio cambian sus confesiones. De esa manera, estos multimillonarios pueden entrar y salir de los juzgados tan pronto como llegan allí. En 2013, Berlusconi fue condenado por pagar a una prostituta menor de edad para tener relaciones sexuales. Aunque su condena fue revocada en 2015, el drama estaba lejos de terminar. Corrieron rumores de que Berlusconi había gastado más de 10 millones de euros entre 2011 y 2015 para comprar el silencio de testigos clave, la joya de la corona de su dinero para conseguir su silencio. Nada menos que Ruby, la mismísima ladrona de corazones, recibió regalos, coches, viviendas de lujo e incluso gastos médicos cubiertos. Es casi como si Berlusconi creyera que el dinero puede hacer desaparecer cualquier verdad incómoda. Pero, ¿es así? En abril de 2017, Berlusconi volvió a la sala del tribunal, esta vez por sobornar a testigos. El caso fue un reflejo de hasta qué punto la riqueza puede manipular el sistema legal. Pero también se planteó la pregunta, ¿cuántos ceros hacen falta en un cheque para borrar la culpa? En el mundo de Berlusconi, donde los tribunales eran simplemente otro patio de recreo para los ricos, la respuesta parecía ser todos los que sean necesarios. La industria de la música tampoco es inmune al atractivo del silencio alimentado por el dinero. Entra en escena P. Didi, el magnate con una inclinación por las fiestas lujosas y sin restricciones. Los rumores sobre lo que realmente sucedía en estas reuniones eran lo suficientemente fuertes como para llegar a la sala del tribunal. Sin embargo, cuando su exnovia, Cassie Ventura, amenazó con soltar la sopa, P. Didi supuestamente sacó su billetera en lugar de a sus abogados. Después de un acuerdo multimillonario, los detalles de esas famosas fiestas nunca vieron la luz del día en el tribunal. Es casi como si P. Didi hubiera decidido por qué dejar que el jurado decida cuándo basta con una maleta llena de dinero. Pero, ¿no resulta irónico que el mismo dinero que compra el silencio también pueda comprar sospechas? Y luego está el príncipe oscuro del mundo tecnológico, Jeffrey Epstein. Sus fiestas eran legendarias, aunque no por las razones que uno esperaría. No se trataba de simples reuniones suntuosas, sino de la fachada de una operación monstruosa. Las reuniones de Epstein eran supuestamente fachadas de una red de tráfico sexual en la que se aprovechaban de mujeres jóvenes bajo la apariencia de pertenecer a la alta sociedad. Cuando Epstein fue arrestado en 2019, el mundo esperaba con gran expectación a ver quién más podría ser el centro de atención. Pero su repentina y misteriosa muerte en prisión dejó más preguntas que respuestas. ¿Es posible matar un secreto matando a su guardián? Y ahora, además de los sobornos y pagos, hay otro aspecto clave de estas fiestas multimillonarias. Si ya te has dado cuenta, estas fiestas siempre se celebran en lugares a los que no es posible acceder o en los que es fácil colarse. Siempre se encuentran en zonas lejanas y remotas. Por ejemplo, tenemos la isla Epstein en una u otra. Estos lugares sobran magia para los multimillonarios. En primer lugar, pueden llevar a cabo todos sus actos hedónicos a pleno rendimiento. En segundo lugar, la idea de que sus sujetos escapen es casi imposible. ¿O es posible nadar desde una isla hasta el continente? No se puede, ¿verdad? Veamos otras posibles razones por las que estas fiestas suelen celebrarse en lugares apartados. Número 1. Lugares aislados y pasadizos ocultos. Las fiestas de los multimillonarios tienen cierta mística, una promesa de exclusividad que atrae a la élite a un mundo muy alejado de lo cotidiano. Pero, ¿qué sucede realmente detrás de las cuerdas de terciopelo y las puertas vigiladas de estas reuniones opulentas? La respuesta, como se ve, es mucho más oscura de lo que sugieren los exteriores brillantes. Estos eventos no solo tienen que ver con el lujo y el exceso. También tienen que ver con el secreto, los pasadizos ocultos y los extremos a los que están dispuestos a llegar los ultra ricos para proteger sus caprichos. Tomemos como ejemplo a Henry T. Nicolás III, cofundador de Broadcom Corps. Nicolás no se limitó a construir una mansión, sino que construyó una fortaleza secreta. Su finca de Laguna Hills estaba equipada con puertas ocultas, palancas secretas y túneles subterráneos que harían sonrojar a una novela de espías. Pero no se trataba simplemente de decisiones arquitectónicas caprichosas. Tenían un propósito más siniestro. Nicolás, impulsado por lo que los documentos judiciales describen como una obsesión maníaca con las prostitutas y una adicción a la cocaína y al éxtasis, creó un patio de recreo para sus vicios. Su guarida subterránea de 30 millones de dólares era tan secreta que ni siquiera su esposa, Stacy Nicolás, sabía nada al respecto. Pero, ¿por qué llegar a tales extremos? ¿Se trata simplemente de una cuestión de privacidad o hay algo más? Cuando se considera el secreto que envuelve estas fiestas, es difícil no preguntarse qué ocultan. Para Nicolás, era un mundo privado en el que podía disfrutar de fiestas alimentadas por drogas con prostitutas y estrellas del rock, todo ello manteniendo una imagen pública de respetabilidad. Su local clandestino, llamado Nix Café, se convirtió en su burdel personal, un lugar donde las fronteras entre la realidad y la fantasía se difuminan, oculto a las miradas indiscretas de la sociedad. Por supuesto, Nicolás no está solo en su búsqueda de indulgencias secretas. Los ultraricos tienen una inclinación por celebrar sus fiestas en lugares remotos o exclusivos a los que es casi imposible que los forasteros accedan o incluso sepan de su existencia. El magnate minorista Sir Philip Green llevó a 100 de sus amigos más cercanos a las Maldivas para celebrar su 55 cumpleaños. Los invitados, que desconocían su destino hasta el último momento, disfrutaron de un suntuoso banquete en la playa y de actuaciones de famosos como George Michael y Ricky Martin. Pero el aislamiento del complejo turístico Sonoba-Fushi plantea la pregunta ¿qué más ocurrió? Lejos de las miradas indiscretas, en un lugar tan apartado del mundo donde las reglas de la sociedad parecen desvanecerse, uno solo puede imaginar las posibilidades. Y luego está Ronald Perlman, el inversor multimillonario que una vez organizó una fiesta en su yate de 135 pies. Después de todo, los yates son el lugar de juego perfecto para quienes buscan disfrutar del tipo de comportamiento que no se toleraría en tierra. Al navegar en aguas internacionales, lejos de la jurisdicción de ningún país, las posibilidades de exceso son infinitas. Las fiestas en yates de Perlman eran legendarias no solo por su lujo, sino por la sensación de absoluta libertad que brindaban. Pero en un mundo donde todo vale, ¿cómo se ve esa libertad? ¿Y a qué precio? Los pasadizos ocultos y los lugares secretos de estas fiestas cumplen una doble función. Brindan privacidad y discreción, sí, pero también crean un terreno fértil para las actividades ilegales. La propia arquitectura de estos espacios, diseñados para guardar secretos, también protege de la ley el comportamiento ilícito. En el caso de Nicolás, su ex asistente, Kenji Kato, afirmó en una demanda que Nicolás le obligaba a supervisar el suministro de cocaína, pagar a prostitutas y ocultar las actividades ilícitas de su jefe. Los túneles subterráneos y las puertas ocultas no eran solo para aparentar. Eran herramientas de un juego mucho más amplio de engaños e indulgencias. Pero, ¿qué pasa con aquellos que se ven atraídos a este mundo, ya sea por elección propia o por las circunstancias? Los contratistas como Roman James, que trabajaban en la propiedad secreta de Nicolás, a menudo se ven atrapados en una red de manipulación e intimidación. James y su equipo acusaron a Nicolás de usar mentiras, intimidación e incluso amenazas de muerte para presionarlos a completar el proyecto sin una compensación adecuada. Hay mucho en juego y las consecuencias pueden ser graves. Para los contratistas, el atractivo de trabajar para un multimillonario puede convertirse rápidamente en una pesadilla, ya que las exigencias de secreto y discreción superan cualquier ganancia financiera. Ni siquiera los invitados a estas fiestas son inmunes a los aspectos más oscuros de este mundo. El atractivo de la exclusividad puede llevar a las personas a situaciones comprometedoras en las que la línea entre el consentimiento y la coerción se difumina. En el aislamiento de una isla remota o en las profundidades ocultas de una guarida subterránea, ¿quién vigila? Y, lo que es más importante, ¿quién está ahí para proteger a quienes se encuentran en una situación que les supera? A medida que vamos desvelando las capas de secretismo que rodean a estas fiestas multimillonarias, nos quedamos con un panorama inquietante. Los pasadizos ocultos, los lugares remotos, la abrumadora sensación de aislamiento, todo sirve para proteger un mundo en el que las reglas que gobiernan al resto de nosotros simplemente no se aplican. Es un mundo en el que los ultraricos pueden satisfacer sus deseos más oscuros sin temor a las consecuencias, escondidos a plena vista. Pero, ¿es realmente así de sencillo? ¿Existe realmente alguna forma de esconderse de las consecuencias de nuestras acciones? Tal vez la pregunta más reveladora de todas sea, si todo fuera verdaderamente legal, ¿por qué esforzarse tanto en ocultarlo? La respuesta, como ocurre con tantas cosas en el mundo de los ultraricos, sigue envuelta en secreto. Gracias por ver este vídeo. Hasta la próxima.